generaliza en toda la región por lo que urgen programas para mitigarla y educar a la población sobre todo por sus efectos sobre la producción de alimentos. Sobre el tema se ha generado gran preocupación en Hermanas Mirabal, donde el encargado del Ministerio de Agricultura, Rafael Martínez, habló con nuestro enlace informativo en la zona Yurel de Jesús. Buenos días. La gentileza y la amabilidad de tomarnos en cuenta en un tema tan vital como es el uso racional del agua. Sabe que en toda actividad humana necesitamos el preciado líquido, como también se le dice. Nosotros no escapamos de esta zona norte central. Tenemos permanentemente unos días sin lluvia. Sabe que nosotros en un 80 o un 90% dependemos del agua de lluvia, porque no tenemos a grandes presas en el área. La presa también que nosotros nos ocupa, la de Rincón, que también está sufriendo y ya se nota la densidad del agua. Es decir que nosotros, por este tan visto y escuchado medio, hacemos un llamado principalmente a todo el mundo, porque no escapa nadie de esta situación. También decirle que tenemos un gran, mucha tierra arada en espera, solamente de que llueva y ya tú sabes cómo está la situación. ¿Están ustedes a tomar medidas con el uso de eso del agrado, que es donde más se utiliza el agua? ¿Y si tienen sectores más vulnerables de aquí en la provincia y si lo tienen identificado? Fíjense, los sectores, cuando se trata de lluvia, somos todos vulnerables. El agua la necesitamos en todas las actividades humanas, como te dije anteriormente. Pero para nosotros, preparar la tierra y ponerla alta para la siembra, sabes que como está la temperatura un poco alta, es imposible tú sembrar una semilla, sembrar una planta que no se te vaya a quemar. Doctor, agrícola, hábleme cómo se ve afectado, sobre la sequía que afecta al país completo, y si has recibido la mano amiga del Ministerio de Agricultura aquí en la provincia de Mano Mirabal. Sí, buen día. Gracias por darnos seguimiento a nosotros los productores. Los productores estamos altamente preocupados, no solamente por la sequía, sino por otros asuntos que están afectándonos en el día a día. En relación a la sequía, estamos preocupados, porque tenemos los terrenos más de dos meses preparados, y no hemos podido todavía sembrar. Entiendo que en nuestra zona va a haber una paralización de ciertos productos, porque hasta ahora no hemos podido sembrar. ¿Podría eso aumentar el precio? Sí, de hecho, de hecho, se están viendo los precios que están en alza. Algunos frutos como la batata, que no puede aguantar mucha sequía. Hemos tenido que sacarlas a veces hasta antes de la fecha, para poder tomar algo y que no se pierda la producción completa. Y en cuanto a los terrenos, como te decía, hay varios terrenos, muchos terrenos en nuestra zona, que están preparados, esperando que llueva para sembrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!